Ponte ready y prepárate, bote la vista y lo que pasa en la vida Lo que vas a ver, solo quédate pa' disfrutar Ponte ready pa' la vista, para toda la noche y la sonrisa Y antes que venga el bye, suscríbete y ponle like Estamos ya preparándonos, hoy es sabadito Estamos preparándonos para ir para con Érico Vamos para con Érico Que le había dicho a papi que lo iba a llevar a ver a su hermano Y desde enero, creo, que les dije, no se había podido So, hoy vamos a salir para allá Ya hablé con la esposa de mi tío, con Frida Y vamos a cogerlo de sorpresa Él no sabe que vamos para allá Él hace ya un par de añitos que no había papi Ni a nosotros, pero papi es su hermano Me imagino que se va a sorprender Y estamos preparándonos todavía para arrancar a buscar a papi Y irnos para camino a con Érico Así que le voy a grabar un poquito para que todos los otros hermanos de papi También puedan ver el encuentro de ellos otra vez Ya estamos listos Quiero enseñarle el nuevo look de Shea Yo sé, verde, azul, no sé Ella está feliz con su nuevo estilo Nuevo color, nuevo corte ¡Qué bonita! Se ve mayor de lo que es Ella quería ese color So, el corte pelo, todo, ella lo quería So, nos fuimos con eso Yo sé que mucha gente Ve esos colores como que Ay, que la moda, bla, bla, bla Pero después que Para mí eso Moda Moda buena, juvenil Igual que los nenes si se quieren hacer algún estilo en el pelo O algún estilito aquí en la En la ceja Como ellos a veces se las cortan Esas modas Conmigo no hay ningún problema Modas como Usar los pantalones por debajo Baja abajo Que se le ven los pantaloncillos Hoy en día Mucha gente que dice que son cristianos Que Que se visten Las nenas con blusas cortitas Enseñando la barriga El ombligo Pantalones bien cortos Esas cosas conmigo sí que no Y no es que nosotros no Le decimos no y es no Nosotros le explicamos a ellos Que esas cosas No le agradan a Dios Y que provocan que otras personas Están provocando a otras personas Esas cosas no No la No le agradan a Dios Así pero Color de pelo Estilo Nadie le hace daño No le hacemos daño a nadie con eso Eso no hay ningún problema Siempre y cuando Sean modas así Ella también Su blusita Está corta Pero Ella tiene una blusa debajo ¿Verdad che? Porque ella sabe Ella sabe Bueno Estamos esperando todavía Falta Vemos que se está bañando Ya todos los temas Estamos ready Así que Ya mismo arrancamos Deja todo eso ahí Que se va a burlar Sí, sí, sí Te voy Ay No me lo puedo No, lo puedo Ya montate Vente, vente Let's go Come on Ya no ¡Vamos! Le dijimos a papel a una y ya es la 1 y 10 Ya está el calorcito, mira Me puse este sin manga Tú sabés saben que a mí me encanta el lado Los abrigos en mamá, ¿verdad? Tengo este sin manga No puedo ni ver la cámara El sol está riquísimo hoy, hoy sí Espero que hoy no baje la temperatura Vamos, vamos Tienen que irse atrás porque el abuelo viene ahora Sí Creo que a veces no sé si prefiero el frío o prefiero el calor y ya se siente como que cualquier cosa sudo ya Está caluroso, está bien caluroso hoy Pero está rico, pero... Ok, ok, ok ¡Vamos! Es tan caluroso Adi siempre con sus snackitos Oh, el abuelo está tan caluroso en el top ¿Qué pasó? Estoy sentado aquí, ¿qué es? ¿Crees que vas a sentarse en el barrio? No Alguien tiene que sentarse atrás porque viene abuelo Tienes que sentarse en el barrio Adi, vete por el otro lado Hola bebo Hola bebo, dame hola bebo Deja la boba y avanza que papi está esperando Está caluroso, ¿verdad? Ya, un poco Tranquilo, tranquilo Ya están todos aquí Sí Todo el mundo en los cinturones, que nos vamos Sí bebo ¡Hey! ¡Hey! ¿Y Adi? ¿No te ves? Vamos a orarlo, vamos a orarlo Vamos al camino Padre, te doy gracias por este día Te pedimos tu compañía en el camino que la pasemos bien Que lleguemos bendición a donde vayamos Cuídanos En el nombre de Jesús te lo pido Amén ¿Dónde estás? Ya lo vi, ya lo vi Vamos a ver ahora Vamos Vamos Mira, toma Si no quieres tú para allá acá Mejor No Oh, ya lo vi, ya lo vi Míralo Dale Dile por el otro lado ¿Dónde estás? ¿Por qué está? ¿Por qué se ve tan cerca? ¿Por qué se ve tan cerca? Ay, ¿cómo te veo? Mi amigo Se ve bien cerca como yo me lo vendí se ven bien oh jajaja esta hombre que esto esta se ven bien se ven normales hey hey yo me lo bendiga a todos que la falta de Dios siga iluminando a ustedes por los siglos de los siglos de mi vebo mira abuelo oh abuelo y puede hablar bien? normal? seguro porque no se te cae? no no porque tiene pega 3 pomos de pega para que lo pegan en la boca ya estamos llegando un minuto un minuto papi un minuto avanza avanza dale avanza por allá vente niños avanza mirame como vamonos y adi falta adi adi 13 13 ah 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 papi te emocionado ah que cosa ver a tu hermano después de tanto tiempo verdad a veces no agradece a veces no agradece yo tengo a yari y a joan y a no los cerca a que? que tengo a joan y a jari y a no los cerca a veces no los veo como quiera no nos vemos mucho saben que están cerca y cualquier momento pueden esa es frida? ah él no sabe él no sabe que número que número 49 48 y 47 visitos dale ay que bella bien tuña ay dios mio que cosa linda estos son los nenes son señores es un gran Menge mira mi princesa chenel ella no habla ella es intimida ay y yo yo saluda mi amor yo es el mayor verdad? aquien es el mayor si todo ella no habla pero no se atreve yo tengo que ir allá a la copa hermoso que dice que tu hermana tienen un ene grande también también grande hoy es el aniversario de nosotros 50 años oh my god, felicidades escondete, escondete detrás, escondete detrás, detrás escondete, escondete, escondete calalalalalalama carena te traigo un gato feliz aniversario este es el regalito que te traigo yo no sabía que era tu aniversario vamos, enderezate, enderezate que tiene, mira todo en tu nero mira, ¿cómo estás? bien, gracias, adeo que bueno Junior, tú supiste que nosotros fuimos allá me lo dijeron, sí sí, adonde, Checo buen día, Vicente fue bueno haber ido nosotros porque no había nadie nadie representando y tan lejos yo no sabía, es como cinco horas, ¿verdad? son como cinco horas yo no sabía que era tan cerca yo no sabía que era tan cerca Ya se fueron, miren. Allá van ellos. Le vamos a seguir. Olive Garden. No sabíamos que ellos cumplían 50 años. Es su aniversario hoy. Y mañana el cumpleaños de Frida. Wow. Dale, come on. Eh? Come on, let's go. Llegamos. Come on, que yo estaba esperando allá. Ya llegamos. Está lleno. Come on. No quiero carne, carne, carne. Come on. They're right here. They're right here. Está lleno. ¿Cómo? Somos siete, ocho, nueve. Somos nueve. 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 Seis. Siete, ocho, nueve. ¿Vas a decirle a ver? Sí. Mira a ver si están ya. Entra con ella a ver. Mira a ver si están ya. Entra con ella a ver. No, no te delante. Me ayuda a Vicente. No. ¿Él está bien? Sí. No sé, mi amor. Vamos a ver dónde los van a llevar. Sí, mira, me dejó solo los malos. No, no. No, no. Frida confía que papi está ayudando a Vicente. ¿Aquí? ¿Aquí? No. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oh, allá. Ok, papi, ayúda Vicente. Vente. Vente. You're a good-looking North Rider. Sí, eso va a ver. Nice. Thank you. I'm starving. Mira, aquí fue que te dije. Mami, el inglés es como el tuyo. No. Me importa el acento, ¿verdad? Sí. Si, tú hablas y lo más teca. Vente adelante. Vente adelante. Vente adelante. Vente adelante. Vente adelante. Vente adelante adelante. Vente adelante. ¿C gek? ¿Vente de empezar? ¿Vente de en un? No. ¿Vente? Chiquen por mesas Adi, ¿qué pediste? Adi, ¿estás comiendo? Adi no espera por los demás, Adi Che pidió espagueti maple, Che Adi, ¿qué tramposa es? Adi, yo le dio chocolate y me dio chocolate porque eso sería ahora le gustó el chocolate, la bolita Una tramposa ¿Qué pasó? Una bolita de chocolate ¿Ella te la quitó? ¿Tú se la diste? Se la dio Yo pensé que era esa, la bolita que no me gustaba ¿Y ahora te gustó? Sí, esa boca Gracias ¿Qué quieres, papi? Ya pagué, visto Ya se pagó, ya lo pagué aquí No, salió en tierra No, no lo vayas a rama en el piso Yo no soy strumenta Yo soy Joe Dónde está Bebo, se te ve la raja, Bebo Ay, salimos con unas halteras Ay, padre Ahora a arrancar para allá Arrancar para Massachusetts Ahora está frío, esta mañana que no salimos, está va No, Adi, tú no vas para la esquina Con la cámara, papi Papi dice con quién tú hablas, con la cámara Cuando salimos, esta mañana estaba caluroso Y ahora Sí, Che, tiene aquí al medio Al medio Che, muévete, bebé Apretense ahí como puedan Mami Mi tic-tac está ahí ¿Dónde? 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 Yo no lo veo Está en el lado, donde lo es Esa es la casa Papi, hay una caja de tic-tac, ay, déselos a Adi Papi, de ahí Aquí los dulces, ahí Déselos a Adi Pónganse los cinturones Pero duro, pero feo Tú Y uh 1 minutu ¿Uy, me te merecemos? T Puish me pongo Qué事 Ó, qué accomplished Hice y qué Hay bien Es Hay bien Housing Company C Y ений C O Y C C C C C Están noqueados, todo el mundo noqueados ¿Lo te has tratado? Todo el mundo Yo que sí, yo también Ponte ready, prepárate Ponte la vista y lo que pasa en la vida Lo que vas a ver Solo quédate pa' disfrutar Ponte ready pa' la vista Para todas las noches y la sonrisa Y antes que venga el baile Suscríbete y ponle like